Hola mis amores, estoy por acá, he venido a ver este pueblo que se llama Saint-Géniez-Dolte Vamos a ver qué tal el pueblo, porque he visto que tiene un puente con una vista espectacular al río Así que nada, estoy caminando por acá, conociendo, las casas son bastante altas por lo que puedo ver Saint-Géniez-Dolte es un pequeño pueblo situado en el departamento de Avirón, en la región de Occitanía Tiene 2.000 habitantes permanentes, cuya población se cuadruplica en la temporada de verano Construida a ambos lados de Ló, la ciudad se beneficia a una ubicación privilegiada entre dos codiciadas regiones naturales Le Cosse al sur y Le Monde du Brac al norte Es importante la riqueza arquitectónica de esta ciudad, con construcciones defensivas de la época galo-romana En la Edad Media, en el punto más alto, dominando el Ló, se levantó el castillo Desde la Edad Media, Saint-Géniez aprovechó el ropaje para convertirse en el siglo XVIII En una de las ciudades más importantes de Ruerga De su pasado, la ciudad ha conservado su patrimonio, claustro y capilla de los agustinos del siglo XIV La Iglesia Parroquial, Palacio, Monumento Talabó En el siglo de las luces, la ciudad acogió a filósofos pensadores y escritores fiel a este pasado Saint-Géniez perpetúa esta vocación cultural Durante todo el año, música, espectáculos, danza, tradiciones, todas las ocasiones son buenas para compartir momentos de placer El centro de la ciudad, recientemente renovado, es ideal para personas con movilidad reducida Un lugar ideal para vivir en un entorno preservado Este pueblo es un punto de partida perfecto para descubrir y practicar actividades de ocio al aire libre En familia o con amigos Gracias a la autopista A75 a 15 minutos, la costa mediterránea está a menos de 2 horas Este pueblo medieval es rico en historia Pues el festival de tango que se celebra proviene de la historia de una joven llamada Berta Gardez Que tuvo una aventura con uno de sus primos Seminarista Joseph Gardez, llamado así el joven, esto no pudo ser Entonces el seminarista fue enviado en una misión a Asia y luego a África La familia Gardez por su parte, así como Berta y el niño que llevaba en su seno Se fueron a la Argentina, como muchos otros aveironeses Pero Berta regresó a Toulouse y dio a luz a un pequeño llamado Charles Romualdo Luego se erradicaron en Buenos Aires Charles transformó su primer nombre en Carlos y reemplazó la S final de su nombre con una L más fuerte Para convertirse en Carlos Gardez Bienvenidos a El Puente Viejo Las campanas de la iglesia Este es el puente viejo, esto que ven por acá Miren que arquitectura tan bonita tiene este puente Esto que ven aquí nos cuenta un poco lo que es la historia del puente Y también esta regla que tenemos para acá es para medir el nivel del agua El río, acá tenemos lo que es los diferentes pescados que podemos encontrar aquí en el río Por ejemplo la truita, que es un tipo de pescado, el salmón, la vanguaza, entre otros Este es un río donde la gente pesca La verdad miren para acá la entrada, que bonita esta entrada que tenemos por acá Y quiero que vean por acá arriba, miren que belleza Miren para allá arriba Allá arriba es una cosa maravillosa Que quiero también ir a verlo después a ver si me da tiempo Porque ya está un poco como oscureciendo El vieja fuente de San Genes d'Or se construyó sobre el lobo a principios del siglo IX Construido por la ciudad que cobraba los peajes y debía mantenerlo Iba a ser en un principio de madera Sobre pilotes hincados en el cauce del río Luego de piedra para los pilotes y tablero de madera Finalmente, íntegramente de piedra Esta estatua se debe a una leyenda La leyenda de Marmó Se dice que a finales del siglo XV vivía en San Genes un pescador Cuyos dos hijos habían capturado una marmota Una tarde de tormenta, el animalito huyó asustado Y los dos niños partieron en su persecución Cuando estalló una violenta tormenta que inundó el valle en un verdadero diluvio Cuando regresaron, varias casas habían sido arrasadas Incluida la suya y la de su padre Sus vidas se habían salvado gracias a la huida del pequeño animal Es por eso que a los habitantes de este pueblo los llaman los marmotas La iglesia de San Mouris de Marñac Es una iglesia católica calificada como monumento histórico en 1931 La fachada de la iglesia, sus gradas y su pórtico fueron construidos en el siglo XVII El resto de la iglesia data de principios del siglo XVIII La iglesia tiene a su izquierda la escalera que nos lleva directamente al antiguo castillo Que es ahora donde se encuentra el monumento Talabó Esta calle también nos lleva directamente al monumento Pero esta calle es muy estrecha así que no aconsejo a carros grandes para subir Aquí a nuestra izquierda encontramos el molino de la ciudad Está almenado coronado de aspilleras con una puerta que da al río y un gran portal que da a la calle Alrededor de este portal había ranuras largas y estrechas para las cadenas de un puente elevadizo Entre puerta y puerta fluía el canal de descarga del molino Sus pisos superiores fueron destruidos en un incendio Hoy ya no quedan elementos de la época medieval El molino por definición transforma al trío en harina Es la base del pan por lo tanto de la alimentación del pueblo Y bueno mis amores miren para acá la estatua que tengo por acá Desde aquí arriba ya es de noche Pero bueno si fuera de día pudiéramos ver la vista de todo lo que es el pueblo El puente, el río Espero que les haya gustado el video Déjenme una manita arriba Suscríbete a mi canal No como no en Francia Un besito a mis secretarios y nos vemos en otro video Chao Con el tiempo este de COVID ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Gracias!